El Formentor es el primer modelo desarrollado exclusivamente para Cupra. Ofrece un diseño atractivo y sofisticado, un alto nivel de practicidad y un comportamiento dinámico excepcional. El Cupra Formentor reúne todas las cualidades de los SUV y los turismos deportivos. Se trata de un SUV Coupé de altas prestaciones que combina el ADN propio de la marca con tecnologías de vanguardia, un diseño exterior deslumbrante y un interior acogedor tanto para el conductor como para los pasajeros. Integra tecnología de conectividad y seguridad de vanguardia en el que destaca un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantallas de 12 pulgadas y novedosos asistentes a la conducción. Su oferta mecánica está compuesta por una amplia gama de motores, incluyendo una motorización híbrida enchufable de 245 caballos, además de un bloque de gasolina que rinde 310 caballos de potencia. Las primeras entregas comenzarán durante el último trimestre de 2020.